La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Somos los convidados del Señor a un banquete de bodas. Todos los domingos escuchamos la misma invitación. Tomad y comed, tomad y bebed la sangre de la alianza, la alianza del Señor con nosotros. Que la presencia del Señor nos colme de alegría y de paz en esta Santa Eucaristía. Recibamos al presbítero Juan Carlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El fuego del Señor me abraza y me quema. El fuego del Señor arde en mi corazón, lo sientes tú, lo siento yo. El fuego del Señor hace maravillas. Lo sientes tú, lo siento yo, el fuego del Señor hace maravillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, por el Espíritu Santo. José Audón, por las benditas almas del Purgatorio, por el alma de Elba Alvarado, y todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y decimos yo confieso de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, al Todopoderoso, y a su único Hijo Cordero Glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, Señor! Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciamos a los pueblos. La nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. ¡Gracias a Dios, Señor! Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones. Y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llene de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Queridos hermanos, estamos celebrando este segundo domingo del tiempo ordinario, y con ello también, pues la certeza que nos da el hecho de saber de que estamos convidados por Jesús a participar, a celebrar sus dones. Por eso les invito a que podamos pedir y clamar al Espíritu Santo que fructifique en nosotros los dones que hemos recibido a través del bautismo. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos. El fuego de tu amor. Envía tu espíritu. Envía tu espíritu. De sabiduría. De inteligencia. De fortaleza. De piedad. De consejo. De temor de Dios. Y se renovará. La faz de la tierra. Amén. Tal vez ustedes han escuchado varias veces este episodio del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Cuántas veces no la hemos escuchado? A ver, levante las manos. La han escuchado varias veces, ¿verdad? Unos hablan del matrimonio, aprovechan para hablar del matrimonio por aquí, hablar del, ¿no? Que no había, que eso es muy importante, ¿no? El chupe-chupe. Y le dan la vuelta por aquí, le dan la vuelta por acá, pero es válido, ¿no? Pero me gustaría que nos quedáramos con la actitud, ciertamente, del verdadero seguidor de Dios, que a nosotros le llamamos un buen cristiano. Bueno, ni siquiera buen cristiano, un excelente cristiano. Aquí en Venezuela, sobre todo en América Latina, nos hacemos cristianos y cuando nos hacemos cristianos, como que se nos olvida que debemos dar razón de lo que nosotros creemos y vivimos. Y hay veces que hay gente que coloca en la puerta de su casa, no molestes, soy católico, para ahuyentar a los hermanos esperados, ¿no? Y muchos hablan de talleres, de formación, de diplomados, cartones por aquí, acreditaciones por allá, van a Uruguay, a Bogotá, a Estados Unidos, a Europa, a ser diplomados. Y eso, ¿qué no saben las hermanitas o Blatas de todo? No, pero muy pocas veces nosotros subrayamos, ¿quién es el buen cristiano? Ese sí es el excelente cristiano, mírenlo, buenísimo, se parece a Jesús. De eso muy poco hablamos, ¿verdad? Y nos hace falta. Me gustaría quedarme con la actitud de María, por supuesto de Jesús, porque el Evangelio engloba, pues, el inicio de la actividad pública de Jesús, porque finaliza esta parte del Evangelio de San Juan, que dice, esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró, a través de estas señales milagrosas, a sus discípulos, que Él era Dios, que Él es Dios, y los discípulos creyeron en Él, a través de esta actividad milagrosa, pero como la vida es un milagro, y la vida cotidiana debe ser un milagro, no tenemos que esperar a que alguien se levante aquí de la silla de ruedas, salga caminando. Estamos acostumbrados a ver esos espectros, esos fenómenos, pero la vida cotidiana es un milagro. Y el hecho de convertir el agua en vino, nos subrayamos eso. Pero es el hecho que quiero que podamos nosotros resaltar, ahorita en este momento, es de el movimiento de la actividad del primariar de la Virgen María y de Jesús. María no estaba criticada, uy, mira que se le acabó el vino, y eso que son ricos aquí en Galilea. María no criticó, María de una primarió, como dice el Papa Francisco, salió adelante. No hay necesidad de que lo llame, señora, ¿se da que me puede colaborar aquí? No, si yo veo que alguien necesita un favor, yo me adelanto, tengo que primariar. Pero parecemos, y esto nosotros lo vimos en esta semana, a los fariseos y publicanos, hermanos, de espectadores, así, viendo a ver qué pasa. Y así nos sucede también en las redes sociales, ¿no? Viendo a ver qué pasa ahí que hay en las redes sociales, consumiendo y consumiendo, y nada que aporto a la sociedad. Viendo los chismes, los memes, y nada que... Pero usted no es cristiano, usted no tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es creatividad, es fe. María nos enseña el verdadero modelo del cristianismo, del verdadero cristiano, que hay que primariar, hay que salir adelante. Decía un santo que él no tenía las manos ocupadas para tirar piedras, porque las tenía ocupadas para lavar los pies de los demás, así debemos ser nosotros. Hay gente, hay gente, hay gente que pasa contando los chismes, que esté actualizando las cosas, que a uno no le interesa, porque está ocupada viendo a los demás, criticando a los demás. Pero cuando hay personas que están ocupadas en el servicio verdadero, sucedió esto aquí, se cayó al mundo y no se enteró, porque lo primero era servir. Que María hoy nos enseñe verdaderamente este modelo de servicio, y el verdadero modelo de servicio, entonces, es primariar, es adelantarnos, no estar como espectadores allí, mira qué le pasó. No, pues, si me adelanto, dirán que soy como metiche, ¿no? Pues que nos digan metiches, porque nuestra opción es ocuparnos verdaderamente de los demás. Allí entonces se va a hacer el milagro. Cuando alguien se ocupe, fíjense bien, es una forma de retribución. Cuando alguien se ocupa de los demás, o de alguien, o de su vecino, ocupar en cuanto a atención, ¿no? No va a ser posesivo o tóxico, sino ocuparse, sirviendo. Entonces, yo me ocupo de uno, y los otros, y ustedes mismos se van ocupando desde sus comunidades, después se ocupan de otros, y así entonces vamos a tener el bien común, vamos a tener una verdadera comunidad cristiana. ¿Cómo se reconocían los cristianos antes? Eso lo dicen los hechos de los apóstoles. Los cristianos se reconocían, era por... ¿Por qué? No tanto la ayuda, porque la ayuda puede ser muy... muy filantrópica, muy de... Por el amor. Se reconocían, era por el amor genuino, por el amor original, sin esperar nada a cambio. Así se reconocían, y dicen, ah, mira, este es cristiano. Era por el amor. Se reconocían entre ellos por el amor. Pero mire, señor, yo no voy a dar cantaleta de esto, pero a veces en nuestras propias comunidades eclesiales de base, o en nuestras iglesias, en vez de amor hay odio, rencor, mala vista, ¿no? Como que, mire los zapatos que trajo la tía. Eso no es amor. El amor es atender, primerear, adelantarnos, como lo hizo María. Entonces, el reino de Dios, cuando empezamos a primerear, a servir, el reino de Dios se va a hacer realidad aquí en la tierra. Entonces, la participación en la Eucaristía, que tiene una evocación muy grande en este texto bíblico, el compartir, el banquete, la celebración, el pan y el vino, la Eucaristía, entonces, sí se va a hacer realidad. Porque yo no vengo a la Eucaristía solo, yo vengo a la Eucaristía para participar en una comunidad. De eso de que yo vengo a la Eucaristía y estoy con el corazón lleno de veneno, no va a tener efecto. Entonces, podemos hacer verdaderamente efectivo este milagro que se nos da diariamente. Bueno, yo les propongo a ustedes, queridos hermanos, los que nos escuchan también a través de Radio Natividad, los que vienen también a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que podamos ser parte de ese milagro ordinario en los demás. Cuando seamos parte de ese milagro ordinario de los demás, entonces nuestra vida también será un gran milagro. Así vamos a transformar la vida, así vamos a transformar la tierra, así vamos a transformar a Venezuela. No son leyes políticas las que nos van a transformar, es la vida de la santidad ordinaria que va a transformar a Venezuela. No hay más nadie, y eso lo ha dicho la historia. Los santos son los verdaderos revolucionarios en un país, en una región, en una localidad. Ahí está nuestro compromiso y nuestro deber, ser santos como María, ser santos como Jesús, para transformar así el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con esta invitación de Jesús a ser parte del milagro ordinario, profesamos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, al Señor que quiere colmarnos con su alegría para llenar nuestra vida de gozo, elevemos nuestras oraciones diciendo, Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por todos los que tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia del Señor, para que sepan discernir sus necesidades e intercedan por ellas ante Dios, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por todos los gobernantes y líderes políticos, para que sepan sacar los mejores dones del personal a su cargo y los distribuyan bien a favor de la comunidad, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por quienes se sienten tristes, solos, desatendidos, para que siempre tengan un consuelo y fortaleza en Dios y en sus hermanos más cercanos, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Infunde tu paz en nuestros corazones, para que crezca nuestra fraternidad y el mundo nos reconozca como tus discípulos, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por todos los que han asumido algún compromiso en la comunidad, para que se sientan confortados siempre por lo que dan en función de los demás, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por todos los que nos han precedido de este mundo, para que pasen a formar parte del banquete pascual en las bodas del Cordero, roguemos al Señor. Tú que eres nuestra alegría y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Padre lleno de bondad y alegría, recibe nuestras peticiones y haz que toda tu asamblea sea colmada de tu gozo eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con el vino y el pan presentamos nuestras ofrendas y nuestras vidas ante el altar del Señor. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en mis manos este sacrificio con avanza y gloria de su nombre para nuestros bienes desde todas mis santas. concedenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer desde la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, cielos y tierra, de su gloria están llenos, osana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, cielos y tierra, de su gloria están llenos, osana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, entregado, tomó pan y dando gracias se te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias se te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección de mi Señor Jesús. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario a su Obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos de difuntos José, Alicia, Elba y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por este milagro eucarístico también somos hermanos por eso nos atrevemos a aclamar a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria como siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y concedenos la paz y concedenos la paz ten piedad de nuestro pueblo y concedenos la paz aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme y concedenos Gracias. Gracias. Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, que soy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Es mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil. Si me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mi penetrase, mi habitase, triunfase, y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. blancas, mirar a través de tus ojos. Jesús, 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 estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis manos están vacías. que puedo ofrecerte. Sólo sé que quiero ser diferente. Jesús, que estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan también de la Eucaristía, por llamarnos siempre a la fe, por llamarnos a la santidad, por llamarnos también a hacer ese milagro, en medio de nuestra humanidad también, que sufre, que llora. Por esto y por muchas cosas más, decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oremos. Amamos. Derrama, sobre nosotros, para que, con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor, por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial José Audonda, Alicia Ortiz El Balvarado por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Bueno la invitación es para los que nos están escuchando Y quienes están aquí también en Casa de Oración Es a participar de este congreso del centenario Que comienza este próximo jueves 20 de enero Con la lección inauguralis La apertura que va a ser realizada por Monseñor Juan Alberto Ayala Obispo Auxiliar de Nuestra Diosesis Pero el primer capítulo, este congreso son 6 capítulos El primer capítulo es el 25 de enero En las instalaciones del Seminario Santo Tomás de Aquino Entonces les invitamos a que puedan participar Podamos orar también por los frutos de este congreso del centenario El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre A ser partícipes el reino de los cielos Aquí en la tierra podemos ir en paz Feliz día para todos En cana de Galilea el vino faltó En cana de Galilea el vino faltó María dijo que hiciera lo que mandará el Señor María dijo que hiciera lo que mandará el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu casa falta el vino si se te acabó el amor Si en tu casa falta el vino si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén